El pan de pita árabe es una variedad de pan plano, sin miga y muy ligero. Su uso es muy variado tanto para acompañar como para bocadillos. En Jordania es el pan que se pone en la mesa normalmente y lo venden en diferentes formatos. Hay panes muy grandes y demás. La forma tradicional de preparar este pan es en un horno de barro donde primero se aplana la masa y después el pan se pega directamente en las paredes de barro del horno. Nos hemos parado a descansar y ahora acá. Nos han servido pan de pita, verduras y el hummus. Y agarras un poquito así. Le pones... agarras un tomatito. Mordida y tomate. Que aprovechen. Mordida y tomate. Mordida y tomate. Gracias.